El subsidio al transporte público es importante, porque el subsidio al transporte público en la Argentina lo usan los más necesitados, los más vulnerables, los que van todos los días al trabajo, los pibes que tienen que ir a estudiar. Nosotros instrumentamos la SUBE. Que la SUBE normalmente fue una solución práctica y concreta para todos aquellos que tomaban el transporte público, que necesitaban muchas veces conseguir monedas, cambios, sino que también fue una herramienta fundamental para darle eficiencia a la asignación del recurso. Para que ese recurso finalmente redunde en mejorar el transporte público, para que tengamos mejores trenes. Es decir, todo aquello que el Estado transforma en uso eficaz del recurso lo destina a cumplir otros objetivos que son tan importantes en este caso como el transporte público.